Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con quince minutos y regresamos con lo prometido. Ya está en esta mesa de trabajo y le agradecemos mucho al licenciado David Sánchez Guevara, el que nos acompaña. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. David, las preguntas que hacemos todos, ¿no? Diputado federal, vigésimo segundo distrito en la Cámara de Diputados Federal, y de ahí te vas como presidente municipal a Naucalpan. ganas las elecciones con amplio margen y en el mes de enero dejas la presidencia para buscar una diputación. ¿Cómo estás dejando el municipio? Bueno, quiero compartirles que nosotros tenemos la oportunidad de haber dejado un municipio. Después de dos años que recibimos en condiciones, yo creo que históricamente las condiciones más adversas en lo político, en el económico y en lo social. La verdad es que no fue fácil el arranque en nuestro gobierno, pero logramos en principio estabilizar esas finanzas que traíamos ahí un poco golpeadas. ¿Por qué un poco golpeadas? ¿Cómo te entregan el municipio? Bueno, nosotros recibimos un municipio con mil novecientos millones de pesos de deuda. ¿Mil novecientos millones de deuda? Así es, y obviamente, bueno, pues eso fue lo que nos costó trabajo de arranque para poder sacar adelante los servicios, las obras que requerían nuestro municipio. Yo recuerdo que en el inicio de tu mandato, se presentaron muchísimas manifestaciones, empleados del mismo municipio que no querían trabajar. ¿Esto a qué se debía? ¿No tenían recursos para pagar o tomaron los recursos para otras cosas? No, principalmente no se les había cubierto cuando llegamos nosotros a tomar nuestro gobierno a los trabajadores del ayuntamiento, su última quincena, algunos aguinaldos, prácticamente cincuenta millones de pesos estaban pendientes por cubrirles a los trabajadores y que eso fue con lo que nosotros arrancamos. O sea, que tomaste el municipio con una deuda de mil novecientos millones de pesos. Así es. Y de manera inmediata había que cubrir ya, entrando, ni siquiera a los quince días, cincuenta millones de pesos. ¿De dónde se sacaron esos dineros? Mira, la verdad es que se llevaron a cabo negociaciones con los diferentes sectores, el sindicato principalmente de trabajadores del ayuntamiento, independientemente de financiamiento que nosotros obtuvimos de corto plazo líquido para poder cubrir con estas demandas, porque de otra manera difícilmente hubiéramos podido arrancar prestando los servicios que requerían nuestros vecinos. ¿Cómo le hicieron para obtener esos dineros? Porque el Estado seguramente no les prestó nada, la Federación tampoco. Sí, teníamos nosotros problemas efectivamente de encontrar nuestro municipio en buro de crédito y que efectivamente, bueno, pues la carga de la deuda era muy grande. Nosotros lo que hicimos fue establecer convenios con algunas personas que prestan servicios en Naucalpan para que nos pudieran apoyar, para que de esa manera pudiéramos solventar de arranque estos gastos que obviamente difícilmente nos iban a dar la oportunidad de poder arrancar como nosotros queríamos y como habíamos proyectado. Pero quiero decirte que, bueno, la verdad es que eso lo logramos sortear. Nosotros entregamos un municipio con mil trescientos millones de pesos, prácticamente seiscientos millones de pesos menos en dos años. O sea que no adquiriste deuda. No. ¿Y le bajaste la deuda que te entregaron? Históricamente nosotros no contratamos un peso de deuda nueva en nuestro municipio, en lo que fue nuestro gobierno. Pero sí también lo que tuvimos que hacer fue tocar muchas puertas para lograr desarrollo y gestión para poder atender los compromisos que habíamos dejado nosotros ante la ciudadanía para poder ganarnos su confianza. Quiero compartirte que tuvimos la oportunidad de dejar en este momento la construcción de dos hospitales públicos nuevos en nuestro municipio después de veintiséis años que no se invertía en infraestructura en materia de salud. Dejamos una de tres preparatorias que estamos por entregar al término de este año para atender uno de los segmentos que estamos queriendo atender, que es nuestros jóvenes, principalmente por el tema de la seguridad. Dejamos también y entregamos a la Universidad Autónoma del Estado de México la desincorporación de un predio municipal para la construcción del plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México que tanto requieren nuestros jóvenes en Naucalpan. Una estación de bomberos nueva equipada con motobombas, con uniformes, con ambulancias. Entonces abrimos después de siete años el rastro municipal que estaba abierto, estaba cerrado por COFEPRIS. También dejamos luminarias nuevas en cada esquina de Naucalpan en lo que fue de estos dos años de gobierno. Pero es que luego cuando escucha a uno que se hizo mucho, ¿y los recursos de dónde salieron? Gestión, mucha gestión. Yo creo que el presidente municipal termina siendo el primer gestor de su municipio. Yo quiero compartirte que como lo comentaste, yo fui diputado federal en la 61 legislatura en el Distrito 22 que me permitió poder establecer relación y vínculos con prácticamente la estructura del gobierno federal que el día de hoy está operando. Recordemos solamente siete secretarios de gabinete presidencial, fueron compañeros míos, así como seis gobernadores. Eso por supuesto que ayuda para poder tener una gran capacidad de gestión, para poder obtener lo que el día de hoy estamos dejando como desarrollo para los naucalpenses. Por supuesto, el gobernador, el doctor Herubiel Ávila, también apoyó enormemente a nuestro municipio con gestión de recursos para poder generar obras de infraestructura, como lo es el distribuidor vial del Molinito, como lo es el paso elevado en la avenida López Mateos, y con recursos propios tratar de hacer en la medida de lo que podíamos atender algunas vialidades que, por supuesto, Naucalpan, como muchos municipios metropolitanos, termina siendo muy afectado en sus vialidades. Es que esa es prácticamente una de las propuestas que nosotros llevamos ahora al Congreso. ¿Cuántos habitantes en Naucalpan? Acerca de un millón de habitantes tenemos en Naucalpan. ¿Y visitantes o cuánta gente fluye por Naucalpan? Cerca de seiscientos mil vehículos al día circulan por Naucalpan, que no son habitantes de nuestro municipio. Pero que sí consumen servicios, pasan por sobre las vialidades, el pavimento. Principalmente deterioran sus vialidades, exactamente. Principalmente deterioran sus vialidades. Recordemos que Naucalpan tiene colindancia con la delegación Azcapotzalco, con Miguel Hidalgo, con Tlanepantla, con Atizapán, con Huisquilucan. Y, por supuesto, que los vecinos de esos municipios circulan por Naucalpan, deterioran sus vialidades y no contribuyen en un solo peso para el mantenimiento de estas. En el caso del Distrito Federal, pues hay un fondo, ¿no?, de capitalidad, donde le apoyan todos los estados de la República y la Federación como para mantener los servicios. En el caso de Naucalpan, ¿no hay algún convenio con los municipios como para que participen en esas cuestiones? No, no, no. Efectivamente, nosotros es la propuesta que llevamos al Congreso. Nosotros queremos que los municipios metropolitanos del país sean atendidos especialmente en esta necesidad, que es, obviamente, donde circulan muchos vehículos por nuestros municipios para poder llegar a las ciudades, como puede ser en la zona de Guadalajara, como puede ser en la zona de Monterrey, como puede ser incluso Pachuca. Este es el mismo Cuernavaca, que prácticamente estamos conurbados a ciudades importantes y circulan muchos vehículos por nuestros municipios, deteriorando, como lo digo, deteriorando sus vialidades sin contribuir al mantenimiento de estas. Por eso, yo, la propuesta que lleva al Congreso, Clara, es los municipios metropolitanos tienen que tener una atención especial para la distribución de los recursos federales para poder atender esta necesidad. Sí, porque al final de cuentas reciben una cantidad tremenda de personas que circulan por esos municipios. Ya tienes experiencia en la administración municipal y ya has tenido la oportunidad de legislativo, de legislar. ¿Cuál piensas que puede hacer tu contribución en este distrito vigésimo cuarto, ahora que quieres ser diputado federal nuevamente? Bueno, principalmente nuestra intención, efectivamente, de haber dejado nuestro cargo como presidente municipal es seguir ostentando cargos de elección popular. David Sánchez Guevara no ha tenido un solo cargo público que no haya sido de elección popular. Por ello es que... No vas como plurinominal. Nunca hemos tenido esa opción. O sea, vas por el voto. Nosotros estamos el día de hoy recorriendo las calles, saludando a los vecinos del Distrito 24, primero entregándoles un informe de nuestro trabajo como presidente municipal para que volvamos a reafirmar la confianza de nuestros vecinos el próximo 7 de junio, que seguro es que tendremos la oportunidad de poder ir al Congreso con el apoyo de nuestros vecinos. Hoy esta campaña prácticamente ha sido una campaña de mucho, de mucha cercanía con la gente, de platicar, de atender sus inquietudes, de escuchar cuáles son sus propuestas y no hay mejor opción que pueda tener un representante popular que acercarse a escuchar a sus vecinos para poder representarlos dignamente, en mi caso ahora en el Congreso de la Unión Nueva. Tenemos unas llamaditas de público, te las vamos a leer rápidamente, nos quedan dos minutitos. Nos dice Juana Bautista de Naucalpan, el hospital veterinario no funciona, aparece consultorio del IMSS, no hay personal ni infraestructura suficiente, Olga Romero de Naucalpan, los parquímetros son negocio, de David Sánchez, hay reportajes que lo evidencian. En el caso, por ejemplo, del hospital veterinario, efectivamente fue un compromiso que yo asumí ante notario público que el día de hoy también dejamos el primer hospital público veterinario construido en el Estado de México. Pondremos atención a la inquietud porque tengo yo también otras versiones de gente que ha sido muy bien atendida. En ese sentido estaremos nosotros muy al pendientes. Quiero decirles que logré gestionar que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México fuera quien se quedara a cargo de la administración de este espacio para que pudiéramos darle continuidad a un proyecto que nosotros impusamos. Y por nuestro lado vamos a mandar reporteros y camarógrafos para que documenten la información. La publicamos en el periódico El Punto Crítico. En esta misma semana para que ustedes tengan los datos reales, ¿no? Así es, sí, porque efectivamente nosotros tenemos otra visión de que la gente ha sido bien atendida y que obviamente se les ha dado. Efectivamente luego la carga es mucha. Hay mucha gente que quiere llevar a sus mascotas al hospital. Y obviamente, bueno, ahí es donde a veces tenemos un poco de limitaciones. Mucho de los ciudadanos, en el caso de los parquímetros, que dicen que es darle concesiones a privados de lo público, ¿no? Sí, quiero compartirles que, bueno, la propuesta de los parquímetros fue una propuesta que nosotros implementamos para poder desahogar principalmente las zonas comerciales de nuestro municipio. El caso de Ciudad Satélite, el caso de la Florida. En sus zonas comerciales regularmente lo que teníamos era vecinos o más bien personas que laboraban ahí que dejaban ocho horas al día sus vehículos en esos espacios y no permitían que nosotros que fuéramos ya sea a una consulta médica o ya sea atender un tema de bancos, etcétera, poder tener espacios. De ninguna manera existe un negocio personal en el tema de parquímetros. Fue efectivamente, como tú lo compartes, una concesión que se abrió para que pudiera ParkinMeter tener la opción de este programa y que el día de hoy no está operando. ¿Por qué? Porque el Cabildo de Naucalpan decidió, a la hora que nosotros dejamos el gobierno, suspender el programa de parquímetros en Naucalpan. Nos vamos a un corte, regresamos, seguimos platicando con David Sánchez Guevara. El punto crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos, el agón orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 58 73 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric, píbelo ya al 62 74 77 11 y 52 11 77 93. ¡Cuidado! El cólera se transmite por alimentos y agua. Provoca diarrea y vómito que causan deshidratación. Para que no entre el cólera a tu casa, refuerza la higiene. Hierve el agua. Lava frutas y verduras. Cuece o fríe los alimentos, lávate las manos y no comas en la calle. Echa cal en la letrina o cloro en el excusado. Remoja la ropa del enfermo con el blanqueador. Ante cualquier duda o síntomas, acude al médico. Cuidado con el cólera, tú puedes evitarlo. Secretaría de Salud. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. En un proceso electoral, sería ideal que todo terminara con el conteo de votos. Sin embargo, es común que los partidos, las organizaciones o los ciudadanos se inconformen con alguna parte del proceso o el resultado. El Tribunal Electoral del Distrito Federal recibe las inconformidades, las analiza y resuelve con base en la ley. Para que al final, el voto legítimo expresado en las urnas sea respetado. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Por la mejor y consolidación de la democracia en nuestra ciudad. El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAMA, noticiarios de TV y radio sobre campañas de diputados federales. El tiempo destinado en horas a cada partido del 5 de abril al 10 de mayo fue Fórmula femenina 1470 Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Los teléfonos en el estudio 5524-7491 5524-9464 Síganos en Twitter, arroba El Punto Crítico Y en Facebook también encuéntrenos con El Punto Crítico Una noche en la playa tenemos boletos para que vayan a disfrutar de Odeseo Vichir Alfonso Dosal en el Teatro Virginia Fábregas Este sábado a las 6 de la tarde Así es que a comunicarse a los teléfonos en cabina Y aprovecha usted para hacer sus comentarios respecto a nuestros invitados Estamos platicando con el licenciado David Sánchez Guevara Ex presidente municipal de Naucalpan Hoy candidato a diputado federal por el Distrito 24 David, estábamos comentando hace un momento sobre los problemas que se presentan Sobre todo con las llamadas Tenemos una llamadita más Octavio Rojas de Naucalpan Hay miles de baches en el municipio Solo parchan las calles Un ejemplo es la curva del Centro Comercial La Cúspide Sí, efectivamente Octavio Bueno, es parte de lo que nosotros estamos queriendo plantear como propuesta Al ir al Congreso El poder etiquetar recursos de la Comisión de Asuntos Metropolitanos Para poder atender especialmente a los municipios metropolitanos ¿Cuál es la intención? Que no le suceda al que venga como presidente municipal Seas tú o cualquier otra persona que llegue al municipio Que cuente realmente con recursos que no los dejen endeudados Sí, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es Cuáles son las necesidades de un municipio como Naucalpan Al día de hoy, los problemas más serios que estamos sufriendo Son los de todas las ciudades metropolitanas Baches e inseguridad David, ahí etiquetar recursos suena interesante El tema es bajo qué rubro los vas a etiquetar Porque a lo mejor Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dice, bueno, allá hay presupuesto para las vialidades ¿Cómo sería el mecanismo? No, es muy simple Yo creo que nosotros tenemos que dejar claro Cuáles son los ingresos municipales que tiene Un municipio conurbado metropolitano como Naucalpan Y saber claramente que no le alcanza para poder dar mantenimiento A las vialidades que son afectadas por los vecinos que circulan por estas Y que no contribuyen para sus ingresos propios Y es más por el etiquetado de recursos para el mantenimiento de las vialidades Principalmente para el mantenimiento de vialidades Yo creo que ahí es a donde vamos Hay que dejar de pensar en hacer obras magnas de infraestructura vial Hay que ocuparnos del mantenimiento de las que ya tenemos Esa es la propuesta Y esto de lograrse, y bueno, yo creo que no solo benefician en Naucalpan Sino también el área que está cercana en Monterrey El área de Guadalajara Se verían los municipios muy beneficiados Porque como tú lo comentabas al inicio, Eduardo Muchas de las veces esta carga de mantenimiento de las vialidades El presupuesto que tiene un municipio simplemente no le alcanza Esa es la realidad Sí, yo creo que en este caso lo que comentas es cierto A problemas comunes Que seguramente los tendremos los municipios que estamos en esta circunstancia Pues obviamente hay que buscarle soluciones comunes Y obviamente en la Comisión de Asuntos Metropolitanos Tendremos la oportunidad de alzar la voz Para que sean atendidos de manera especial Pues estaremos pendientes Licenciado David Sánchez Guevara En esta encomienda que tienes de ir A buscar la diputación Vemos una vez que pasen estas elecciones Cómo se dieron las cosas Y te invitamos a este espacio Para que nos platiques Cómo va a estar el trabajo legislativo Claro que sí, muchísimas gracias Y obviamente a todos los vecinos de Naucalpan Del Distrito 24, el 7 de junio Solicitarles que no dejen de salir a votar Por su amigo David Sánchez Guevara Para que siga trabajando por el bien de Naucalpan Muchísimas gracias Vámonos a Economía y Financias